Así como existieron vaqueros, pistoleros y forajidos hombres en el viejo oeste, también existieron algunas mujeres forajidas. Aquí te presentamos 7 de las más conocidas. Calamity Jane Nació el 1 de mayo de 1852 y murió el 1 de agosto de 1903. Hizo cosas buenas y algunas no tan buenas. Disparaba hábilmente las armas. Incursionó en la prostitución. Cometió crímenes considerables y bebía mucho. Además de su reputación de forajida borracha, Calamity Jane era conocida por su buen corazón. Ella y sus hermanos quedaron huérfanos cuando Jane tenía 14 años y ella se encargó de cuidarlos. Esta responsabilidad ayudó a convertirla en un verdadero enigma. Se hizo famosa por usar ropa de hombre y montar junto a los vaqueros más rudos. También es conocida por ser compañera de Will Bill Hickok y se jactó de su amistad hasta el día de su muerte. Sin embargo, muchos de los que los conocían a ambos dijeron que Jane estaba obsesionado con Bill. Kate Nariz Grande Nació el 7 de noviembre de 1850 y murió el 2 de noviembre de 1940. Conocida principalmente por ser la compañera de Doug Holiday, un famoso pistolero Itaúr. La familia de Kate emigró de Hungría a Estados Unidos cuando ella tenía 10 años. Trágicamente la frontera dejó a Kate y a sus hermanos huérfanos solo 3 años después. Conoció a Doug Holiday en Texas en 1877. La historia de hecho no sería la misma sin Kate, ya que ella fue quien presentó a Doug Holiday y al sheriff White Earp, ambos protagonistas del famoso tiroteo en el OK Corral. Kate y Doug se mudaron a Thompson, Arizona, con White Earp y sus hermanos en 1880. Y el resto es historia. Su legado continúa hasta el día de hoy. Un salón en Thompson nombrado en su honor, sigue siendo uno de los mejores bares de vaqueros de toda la zona. Póker Alice Nació el 17 de febrero de 1851 y murió el 27 de febrero de 1930. Alice fue una famosa jugadora de póker, una profesión aún dominada en gran medida por los hombres. Alice nació en Inglaterra de padres conservadores. Su padre tenía la pasión por los viajes de la época y trasladó a toda su familia a Colorado. Alice ganó mucho dinero jugando en un bar de Colorado propiedad de Bob Ford, el hombre que mató a Jesse James. Se sabía que Alice usaba sus habilidades para financiar su estilo de vida lujoso. Incluso viajó a la ciudad de Nueva York con grandes ganancias para abastecerse de la moda de alta costura de la época. Se cree que se casó con su último marido en lugar de pagarle una gran deuda de juego que le debía. Fue arrestada varias veces por contrabando y enviraguez pública. Belle Starr nació el 5 de febrero de 1848 y murió el 3 de febrero de 1889. Ella estaba destinada a vivir una vida codeándose con forajidos notables. Fue amiga de la infancia tanto de los hermanos James como de los hermanos Younger, de la banda Los Younger. Con el tiempo Belle se casó con un hombre Cherokee llamado Sam Starr, un famoso delincuente. Belle se convirtió en una experta organizadora de bandas de vaqueros locales proporcionando refugio a fugitivos, contrabandistas y ladrones. Era conocida por su clase. Siempre montaba a caballo con buenos vestidos. Pero Belle amaba la vida fuera de la ley y solo renunció después de que Sam fue asesinado a tiros. La causa de muerte dos días antes de su cumpleaños número 41 sigue siendo un misterio con varias teorías. Sally Skull Nació en 1817 y no se conoce la fecha de su muerte. A ella le encantaba disparar y le encantaba casarse. Jugaba al póker. Era buena tiradora. También podía alazar el ganado como cualquier hombre. Una famosa historia recuerda que su madre le cortó los dedos de los pies a un nativo americano que intentaba irrumpir en su casa. Sally se hizo famosa por sus habilidades como vaquera. Pero su legado quizás ha sobrevivido gracias a sus cinco maridos y su participación en la muerte de dos de ellos. En un caso según los informes, Sally disparó en estado de shock contra su esposo después de que éste le vertiera agua sobre la cabeza para despertarla una mañana. Dada sus habilidades y conocimiento del área, Sally ayudó a la confederación durante la guerra civil. Nunca se supo cuándo ni cómo murió. Laura Bruglion Nació en octubre de 1876 y murió el 2 de diciembre de 1961. Laura provenía de una familia que vivía al límite. Su padre era un ladrón de bancos y su tío era un ladrón de trenes. Al igual que con muchas mujeres forajidas infames de esta época, Laura comenzó su carrera criminal como prostituta. Lamentablemente comenzó muy temprano y se retiró alrededor de los 17 años cuando pasó a los robos con la pandilla Will Bunch. Se sabe que Laura participó en muchos atacos con Will Bunch. A menudo se vestía con ropa de hombre para que no la reconocieran. Eta Place Nació en 1878 y no se conoce la fecha de su muerte. Ninguna lista de mujeres forajidas del salvaje oeste estaría completa sin mencionar a Eta Place, la misteriosa compañera de Sundance Kid, un famoso pistolero y ladrón miembro de la pandilla Will Bunch. Fue una de las únicas mujeres que ha penetrado en el círculo íntimo de la pandilla. Se cree ampliamente que conoció a Sundance Kid mientras trabajaba como prostituta y que los dos eventualmente se convirtieron en devotos compañeros. Hay al menos media docena de teorías sobre Eta, la mayoría de las cuales involucran a Eta viviendo como prostituta o forajida. La última vez que se le vio fue en San Francisco en 1907. Muchas gracias, que Dios los bendiga. ¡Gracias!